Prender el botón de encendido. Ya, pero ¿qué elemento es lo que nosotros prendemos primero? A ver, ¿te acuerdas? Conectarla. Ya, primero, a ver, primero era prender la fuente de poder, ¿sí? Muy bien. A ver, Bianca, Bianca Benalcázar, a ver, ¿cuál es el siguiente paso? Prender el CPU. Correcto, muy bien. Prendemos primero el CPU. Exacto. Y el segundo paso, a ver, Michelle, Michelle Sandoval, ¿cuál era el segundo paso? Primero prendemos el CPU y de ahí, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos, Michelle, después de prender el CPU? A ver, acuérdate. Prender el monitor. Ya. A ver, Michelle, acuérdate. ¿Qué hacíamos después? Aprender el monitor. El monitor, muy bien. Ya son tres pasos, ¿sí? No se olviden, niños. El primero, a ver, me atienden, por favor. ¿Me atienden? A ver, ahí no ha. Péstame atención. Después les pregunto y no me contestan. A ver, son tres pasos. Primero, la fuente de poder. Segundo, el CPU. Y tercero, el monitor. Muy bien. Ahora, a ver, niños, por favor. Déjenme compartir la pantalla. A ver, niños, fíjense. Tenemos aquí el escritorio. A ver, me presten atención. Si no, a ver, voy a sacar a algunos niños para que me hagan una penitencia. A ver. A ver, voy a ver quién no me está poniendo atención. Si no, les pongo una penitencia. Que es contarme un chiste, ¿sí? Una adivinanza. Así que, si no me atienden, vayan pensando en qué adivinanza me van a decir. Ok. Listo. Entonces, miren, observen, la tenemos aquí en el escritorio, ¿sí? Hay una forma que nosotros vamos a utilizar para apagar la computadora. En caso de que ustedes estén solitos y una vez que terminen clases, ustedes van a apagar la computadora, ¿sí? ¿Alguien de ustedes ya ha apagado la computadora por ustedes mismos? ¿O les ayudan sus papitos? Sí, apagamos con nosotros mismos la computadora. Ya. Pero ustedes, ¿cómo le apagan? ¿Sólo le aplastan el botón nomás? ¿Sólo le aplastan el botón o cómo? Yo siempre, yo siempre apago bien. ¿Cómo le apagas a Abigail? Cuéntame. Yo le apago, yo no sé, yo le apago aplastando una, una ventanita y de ahí cuando salga, la aplasta y se apaga. Ya, o sea, le aplastas con, le aplastas en un botón, ¿verdad? No. ¿No? No, le aplasto en una A, que me sale para apagar. Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más ya? ¿Quién más ha apagado por ustedes mismos? A ver, Ámbar, a ver, Ámbar, cuéntame. Yo la, yo la abro una, otra pestaña, la cierro, la otra, y la aplasto una X, y aplasto un botón, y la aplasto una raya, y allí se me apaga. Ya, perfecto. Muy bien, Ámbar. ¿Alguien más que me cuente cómo apaga la computadora? A ver, Erick, a ver, Erick, cuéntame. A ver, repíteme, Erick, cuéntame, ¿cómo hacías para apagar? Hay un botón que dice, para servir para apagar, y ahí yo le doy clic y se apaga. Ya, muy bien, Erick. A ver, ¿qué más me cuenta? A ver. A ver, Ani, cuéntame. Primero apagamos, si ve que está el computador, apagamos aquí, sí, donde hay una flechita roja, y se vuelve algo rojito. Muy bien. A ver, vamos, vamos, por favor, préstenme atención, ya. Estoy viendo que algunos ya tienen idea de cómo apagar, sí, pero atiéndame, por favor, miren. Yo les voy a poner con una flechita los pasos, sí. El primer paso, miren. El primer paso, siempre nosotros nos vamos al botón de inicio, sí, si le ven la flechita, si le ven la flechita. El primer paso, siempre nos vamos al botón de inicio, sí. Ustedes ya lo conozcan. Sí, ya estuvimos en la clase pasada y aprendimos cuál fue el botón de inicio, sí. Lo primero que hacemos es aplastarle aquí, sí. Miren cómo se me despliega un menú. Siguiente paso, miren, niños, el siguiente paso. A ver, déjenme borrar este que se me salió. Quiero que ustedes se fijen en lo siguiente, sí. Una vez que aplastan el botón de inicio, les va a salir este botón, sí le ven, que dice inicio o apagado. ¿Sí le observan, niños? Déjenme ver si es que les puedo señalar. Ay, no me permite. A ver, este botoncito, sí. Este botón que se llama inicio y apagado, sí. Obsérvenle. Cuando ustedes dan clic aquí, les va a salir tres opciones, sí. Sí, sí le ven, me sale tres opciones que dice reiniciar, dice apagar y dice suspender. Sí le observan, niños, esas tres opciones. Suspender, apagar y reiniciar. Cuando ustedes ponen reiniciar, significa que va a cerrar todas las aplicaciones de la computadora, la va a apagar por un momento y la vuelve a encender, sí. La vuelve a encender otra vez, sí. Eso es el botón reiniciar. Apaga todas las aplicaciones, sí. Y nuevamente se vuelve a encender. Ahora miren, tenemos el siguiente botón que es apagar, ¿ya? El apagar significa que va a cerrar todas las aplicaciones y a su vez apaga el equipo, ¿sí? Apaga la computadora. Es decir, ya la computadora ya se va a descansar, ¿sí? Y las niños verán, ya les voy a preguntar. El apagar significa que va a cerrar todas las aplicaciones y la computadora deja de funcionar, ¿sí? En cambio, la función suspender, la suspender dice que el equipo se va a mantener encendido, pero va a estar, va a estar encendido, pero va a estar en un modo bajo, ¿sí? Es decir, que las aplicaciones van a seguir abiertas, pero la computadora no va a trabajar del todo, ¿sí? Solo va a estar, como diría, en un descanso, ¿sí? Y al momento que ya quiera utilizar la computadora, la mueve, ¿sí? No voy a aplastar los botones porque si la aplasto, se me va a apagar la computadora, ¿sí? Se me apaga la computadora y ahí sí ya me desconecto yo de la clase, ¿sí? Por eso no hay cómo practicar. Pero ustedes, una vez que ya terminen sus clases virtuales, ¿sí? Van a hacer este paso, ¿sí? Se van al botón de inicio, van a la opción apagado, ¿sí? Y prueban con la opción reiniciar, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta qué pasa cuando ustedes reinician, cuando apagan o cuando suspenden, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, Dylan Armas. Dylan, a ver. Están rayando la pantalla, Michelle. A ver, le voy a preguntar a Michelle que me está rayando la pantalla. A ver, Michelle, activale el micrófono, Michelle. A ver, Michelle, ¿para qué me servía el botón reiniciar? A ver, Michelle. A ver, acuérdate, el reiniciar. ¿Quién se acuerda? Yo, yo. Yo. A ver, dime. El botón reiniciar significa, significa apagar todas las aplicaciones y después de un ratito se vuelve a prender el computador o el teléfono. Ah, correcto, muy bien, muy bien, ¿sí? Esa es la función del botón reiniciar. Cierra las aplicaciones, apaga un momento la computadora y después se vuelve a encender, ¿sí? Se enciende automáticamente. Muy bien, felicitaciones. He estado atento. A ver. A ver, veamos otro niño. A ver. Bianca. A ver, ¿quién no ha participado todavía? A ver, Mario. Mario García, a ver, actívale el micrófono. A ver, Mario, cuéntame, ¿para qué me servía el botón apagar? Obsérvale aquí el botón apagar. Para apagar la computadora. Ya, pero, ¿qué hacía aparte de apagar la computadora? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con las aplicaciones? Vuelve a prender. Miren, escucharán, miren, la opción apagar quiere decir que va a cerrar todas las aplicaciones y el equipo deja de funcionar, ¿sí? O sea, es decir, se apaga, se apaga el equipo, ya no se vuelve a prender, ya no vuelve a funcionar hasta que tú lo prendas nuevamente, ¿sí? Para eso nos sirve el botón apagar. Gracias, Mario. Muy bien, a ver, Adaís. También creo que me alzó la manito. A ver, Adaís. Adaís, activale el micrófono, por favor. A ver, Adaís, ¿para qué me servía el botón suspender? Ahí sí, ahí se apaga todas las aplicaciones y ahí se apaga y se vuelve a prender. Ya, muy bien, Adaís. Suspender quiere decir que la computadora va a estar encendida, pero con bajo rendimiento, ¿sí? Se apaga la pantalla, pero las aplicaciones van a estar en un modo bajo, ¿sí? Y al momento que ustedes le muevan el mouse, se vuelve a encender la computadora. Muy bien, ahora sí, niños, ¿qué vamos a hacer? Todos, por favor, ¿cuánto nos queda? A ver, son las 10 y 32. A ver, rapidito. Saquen una hojita y un lápiz, ¿sí? Y los lápices, por favor. Tengan listo una hojita y un lápiz, ¿sí? Hojita puede ser papel bong o puede ser una hoja cuadros o puede ser una cartulina, ¿sí? Lo que tenga, no hay problema. No hay problema, ¿ya? Lo que tenga, una hoja de papel bong o una hoja cuadros o una cartulina, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Sí, rapidito, pongan listo la hojita. Vamos a hacer las tres opciones de apagar la computadora, ¿sí? Lo que acabamos de hablar en este momento. Listo, yo también ya voy a compartir mi pizarrón, para que ustedes observen, ¿sí? Ya, listo. A ver, ¿quién me recuerda cuántas opciones son para apagar la computadora? Tres. Tres, muy bien. El primero, ¿cuál es? ¿Cuál es el primero? Les voy a dar una pista. Es aquel que me permite cerrar las aplicaciones y que se prenda automáticamente. ¿Cómo se llamaba? Reiniciar. Reiniciar. Muy bien, se llama reiniciar, correcto. Reiniciar. Reiniciar. Entonces, vamos a hacer el ícono de reiniciar, ¿sí? Cojan el lapicito. Cojan el lapicito, ¿sí? Y vamos a hacer... Con lapicito, ¿sí? Vamos a hacer una flechita. Vamos a hacer así una flechita. Curva, ¿sí? A ver, no me salió muy bien esta flechita. A ver, voy a borrarle. No me salió muy bien. Ya, no me salió muy bien. Voy a hacer nuevamente. Ya, vamos a hacer primero una curvita. Y de ahí le hacemos la flechita. Ya. Una flechita un poco curva, ¿sí? Ya. Este se llama reiniciar, ¿sí? Entonces, al ladito le vamos a escribir el nombre. Reiniciar. Y por último le ponemos, a ver, reiniciar. A ver, estamos mal aquí. Reiniciar. Listo. Tenemos aquí el botoncito de reiniciar. Si no se vayan a olvidar, niños, el reiniciar es aquel que cierra las aplicaciones, apaga un momento la computadora y después se vuelve a encender, ¿sí? No la apaga definitivamente. Esta flecha tiene un nombre largo. En estos casos, verán, el botón iniciar se la utiliza en casos de que la computadora tenga, por decir, algún fallo, ¿sí? Es decir, que la pantalla se quede quieta y no se la pueda, no pueda funcionar, se procede a reiniciar en la computadora. Se quede congelada. Exacto, sí. Cuando se quede la pantalla, la computadora congelada, ¿sí? El primer caso que se haría es reiniciarla, ¿sí? Para que se vuelva a aprender. Entonces, ahí aplastamos el botoncito de reiniciar. O también, no sé si han visto ustedes, niños, que cuando la computadora se actualiza, va actualizándose, se vuelve a aprender. ¿Sí? Cuando se vuelve a aprender es porque se está reiniciando. ¿Sí? ¿Está entendido, niños, esto del botoncito de reiniciar? Ok, entonces, vamos con el siguiente. El siguiente botón, ¿cuál era? Les doy otra pista. Les doy otra pista. Es aquel que el equipo ya deja de funcionar. El botón de apagar. De apagar, muy bien. Ya, entonces, le hacemos así el icono de apagar. Aquí es cuando ya el equipo ya deja de funcionar hasta que ustedes lo vuelvan a encender. Pues tenemos aquí el botoncito de apagar. Y al lado le ponemos el nombre. A apagar. Gracias. 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 Y por último, ¿cuál era el último botón que teníamos? Les doy la pista. Suspender. No, ya está. Ya, el preter. Suspender. Muy bien. Suspender. Suspender. Perfecto. El suspender es una luna. Tenemos aquí, está representado por una luna. Ya, entonces, vamos a dibujar una luna. Voy a dibujar una luna. Voy a dibujar una luna. Y esta se llama suspender. La S, la U. Vamos poniendo sus. Suspender. A ver, Michelle. ¿Qué estás haciendo? Suspender. Y esa es el último, la última opción que me da la función apagar. El suspender es aquel que me permitía mantener el equipo encendido, pero en bajo consumo, ¿sí? Es decir, las aplicaciones siguen funcionando, pero el equipo va a estar como apagado, ¿sí? Listo. Y por último, le vamos dando color, ¿sí? Y vamos pintando los íconos para ir terminando. Profe, ya, profe. Ya terminaste. Ok, muy bien. Ya, le vamos pintando los íconos. Ícono de apagar. Y por último, tenemos el ícono de reiniciar. El día viernes vamos a realizar un taller. Ya les voy a mandar la hojita para que me la tenga, para que la impriman y la tengan lista, ¿sí? Y vamos a hacer una práctica del escritorio y también de la opción apagar, ¿sí? Para el día viernes. Así que atentos, niños, que a través de la profeclau les voy a mandar las hojitas, ¿sí? Listo, no se vayan a olvidar, niños, las tres opciones. Reiniciar, apagar y suspender. Listo, vamos terminando. ¿Quién ya tiene listo? Listo, voy viendo. Voy viendo y van saliendo, ¿sí? Listo, voy viendo. Gracias.